Hola a todos, es hora de continuar con la segunda parte de esta querida expansión que estábamos esperando Ya en el video anterior ya vimos que no nos fue tan mal Vamos a ver como nos va en esta Ya tengo mi bolsa de la mano para la basura para no estar batallando Ok, mismo formato, tenemos 5 cajitas mágicas, 4 sobres cada uno, 7 cartas donde 2 son las chilas Entonces probemos suerte con esta En el video anterior, en el primero nos salió un plumero, así que veamos con que tenemos suerte ahora Bueno, entonces tenemos H-Nate, tenemos Mistake and Accusation, tenemos la Gold Sister Entonces esta es la trampa de las Trap Tricks Otra Viendo la Trap, fue la Strip Stars Una Trap Tricks Y, oh, Alistair de Invoker Con su nuevo arte Guardamos a las Strip Stars también Y las comunes las hacemos, las raras las hacemos por acá Tenemos la Storm in Mirror, tenemos hecha Phantom Tenemos el Coach Tenemos la Fusion Tenemos la Ghost Bell Tenemos Machine Duplication Y otro 3DN Estos Zodiac que están saliendo como si nada Seguro que lo voy a dejar acá Tenemos el Frame On March Tenemos The Union Scramble Lost Word Synchron Carrier Tenemos ShareWrite Tenemos otra polimerización Y Anti-Matic Arrows Seguro diciendo, me gusta esta polimerización Y esta para la colección Y esta para la colección Y el último sobre Tenemos Speed Roy Tenemos el Templo Tenemos una Trap Tricks La Trap Tricks Esta en ella El Coyote El Takedomborg Otro Elder Entity Elder Entity y la Parlor en la lista está, pero pues pues al altres algunos les gustó y otros no tanto, es como que no generó tanto polémica como el Stratos, pero es parecido esperen su vídeo de cómo reciclar estas cajas porque con tantas que me voy a quedar, algo tengo que hacer con ellas Mecha Phantom Beast, Cold Wind, The White Stone of Ancient, Dionea, Unexpected Die Marshall Metal Marcher y la Tour Guide nos fue mejor en el pasado la Barreira de la Luz la Barreira de la Luz Foolish Burial House Dragon Mate y otros Reinformers of the Army para aquellos que juegan 2005 la Barreira del Abismo Maze Power Junior Scramble The Coyote Ah, la Barreira de la Luz esta es la que me faltaba la más esperada de esta caja pues son el Eldritch la Impermanent la Palooza y las Huntra ¡Uy! Otro Phantoms May, y otro Alistair Phantoms May Muchas de las cosas que salieron en Megatine aquí vuelven a salir pues entonces si no compraste en Megatine esta es tu segunda oportunidad Búfalo, Storming, Tyoneia, ¡Uy! Pleiades Se me fue Transco Talker, Condem Witch, y el último de esta cajita, otra House Dragon Mage Poco a poco van saliendo las casas Dragon Mage Había visto en internet una donde salía este pero con error de imprenta Sería chill, nunca me ha salido una carta con error de imprenta, pero interesante Primero lo hicimos bastante Se me formó mas raro, se me quedó mas importante Como no me ha salido? En el escrito Luke, traigo antes de esta cajita, un libro leímos Con el título de este vídeo, esta bienvenida Y también a mi nombre de la Cine Tamanca Por favor, no me ha salido de acuerdo No, 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 no se vea nunca La Cine Tamanca, pero es un libro de la Cine Tamanca Planet Pathfinder, Covisual Wolfpark, Magnite, Unexpected Die, Caligo Cloud Crow Un Redice, Black Dragon, saldrá aquí el Dark Magician, no, fue un Inferiting Rage, pero guardamos el Redice Checando está carísimo, más de lo que esperaba, cualquier Redice, cualquier Dark Magician, está debido al Dragon, hizo que subieron de precio Pathfinder, Lost World, Union Hangar, Synchron Carrier, Gyokou, Dark Magician y Parlor Dragon Mage Interesante, en la misma cajita me salió el Redice y el Dark Magician Están bonitos juntos Acá los voy a poner Si quieres tu Terce a Gol, va a ser muy difícil Esperemos que en esta nos salga Nibiru Noble Knight, Necroballetron, Noble Knight, Domain of the True Monarchs Utopía, y otra Dragon Mage, que en este caso la mandaría Laundry Y el último Pero no menos importante MIND CONTROL, Increíble GR Giant X The Monarchs, Totally Awesome Otras patas Ash Blossom Y, será otra Ash Otro viejito Tendremos otro Impermanence Tendremos, ya ha salido una Solemn Judgement Que fue de las últimas Nos saldrá Blue Eyes Increíble, Haytron 8, Coase Older Wolf Park Barrier Stadium Dark Rebellion Le conté mal Aquí está, Light of Darkness Y... Cosmo Town Estas cartas que no debieron de brillar Ya tuvieron su momento en La Premium Gold 3 La Hipotenusa La Hipotenusa Cyber Dragon Core No sabía que salía esa Necrobally Drone Super Polimerización Perfecto Como su quinceava reimpresión Y... The Stardust Shares Water Todos queremos el Felipe Lady the Bug Lady the Bug Takion Jimmy Puppet Temple of the Six Otro Infinite Dragon And... Otro plumero Harpy Feather Duster Con razón está más caro el Red Ice Y eso es porque sale menos Y el último No había apreciado bien Se ven chilan los Gold Fur Pass Dragon Mirror La Drowning Unexpected Die Otro Infinite Silver Dragon Infinite Y otra Turbo Guide Cuánto por el plumero Mañana va a pasar listo De todo Ahorita Va a hacer acomodar Y... Y luego damos precio El plumero creo que estaba Como en 200 Veamos como nos va en esta última Ya le pedí la maña Terraforming Mistaken Accusation Knife Beam Transcode Talker And... Do-do-do-do-do Kitchen Dragon Maid And... Laundry Dragon Maid Oh... Nasten Warriors of the Abyss Fusión Madolche Knight Miracle Contact La Parca And Solemn Judgment Para negar lo innegable Quedando sobres No ha habido Eldritch No ha habido Impermanent No ha habido Nibiru Veamos Major Phantom Beast Coyote Union Scramble Harpiped Dragon Noble Knight Cosmo Dark Destroyer Oh Que perro se ve Blue Eyes White Dragon En una cajita me salian los tres Blue Eyes Veamos Veamos que nos sale en el ultimo Mage Power Noble Knight Lost World Trick Star Reincarnation Trap Trick Mantis Hagan sus apuestas Micelanosaurus Emperor jalanus No me puedo quejar No fue mala la caja No fue tan buena se me hace que fue mejor la anterior eso queda criterio De hecho, no me salia una ranita en este ok, bueno, entonces primero, Super Poli, Solemn Judgment Thanos dos Alistair tres Huntraps una, ah mira, dos Tour Guide Heraldo, Destroyer, la parca tres Infinite y la Poli, que no puede faltar me queda uno, no sé si lo abro mañana lo abro ahorita, me duele la espalda así que voy a hacer otra pausa de diez minutos, para abrir el último vayan al baño tomen agua y nos vemos, chao un saludo 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 un saludo